¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien y hoy les quiero mostrar una pieza de Barbie que neta está súper bonita. A mí me gusta mucho porque es muy elegante, es una Barbie de colección y yo sé que les va a gustar mucho. ¿Me acompañan a verla? Oigan, pues aquí tenemos esta hermosa Barbie que es Barbie Happy Birthday Gorgeous. Vean, está súper bonita, está en su caja como pueden ver todavía y no sé si sacarla la verdad, me dan ganas, pero no tengo idea todavía. Me gusta cómo se ve, ustedes qué dicen, la saco o no la saco, pero vean, se ve increíblemente hermosa. Me gusta mucho el vestido, la neta, la verdad sí el vestido está increíble. Dice, Happy Birthday Gorgeous Barbie Collector. ¿Cómo la ven chicos y chicas? Digan, opinen, comenten, qué les parece esta increíble y hermosa Barbie. Y de hecho, en la parte de arriba trae su agarradera, como maletita, ¿no? Y el diseño de la caja también está súper bonito, ¿no? Como que le da, este, pues un toque de elegancia y dulzura, creo yo, a la Barbie. De hecho, esto se puede abrir, miren. Es como una puertecita. La abrimos y vean, qué padre está. ¿Cómo ven esta Barbie? Les digo que está hermosa. Y el vestido también está súper coqueto, ¿no? Con muchos colores súper llamativos. Bueno, no muchos, solo dos. Pero los colores están llamativos. Nos alejamos tantito para que la podamos ver completamente de pies a cabeza. Y vean, se ve increíble. Ustedes, ¿cómo ven? Y en la parte de atrás de la caja de esta muñeca, es completamente rosa. Y bueno, viene una pequeña descripción. Aquí está, súper pequeña. Y ya. Y es todo lo que dice. De hecho, bastante sencilla, ¿no? La parte de atrás de la caja de esta Barbie. Vuelta, vean. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y qué onda? ¿La destapamos o todavía no? Yo creo que sí, ¿no? Para verla mucho más a detalle. A esta guapa. Y bueno, chicas y chicos. Ya la saqué de su caja. Y vean, está súper bonita. El maquillaje está padrísimo. Porque tiene los labios de color rosa. Más bien son fuchsia, ¿no? Bastante llamativos. Pero el color de los ojos está padrísimo. Bueno, el maquillaje de sus ojitos está padrísimo. Porque es como rosita, ¿no? Arriba del párpado. Y azul claro. ¿Ya vieron el contorno de los ojos? Y evidentemente, unas súper pestañotas remarcadas de color negro. Trae chapitas. Les digo, esta Barbie está muy elegante. Es rubia, como pueden ver. Y está súper bien peinada. Parece que le echaron los kilos de gel de laca. Y estos aretes enormes. ¿Qué son? ¿Son corazones? ¿O estrellas? A ver, niña. Déjame verte los aretes. Ah, son estrellitas. Sí, ¿no? Sí, son estrellitas. Estos aretes color plateados. ¿Ya vieron? Ahí está. Y les digo, está peinada así. Es rubia. Y el pelo le llega hasta la espalda. ¿Cómo la ven, chicos? A mí me gustó mucho esta muñeca. Igual y se vería, creo que mejor, fuera de la caja. O no sé. La verdad es que en la caja luce bien, pero igual y fuera de ella luciría bastante bien. Ahora. El vestido. El vestido está súper padre porque trae colores súper llamativos. Fuertes. Chillantes. ¿No? Vean. Trae este moñote. Y bueno, por lo que nos damos cuenta o nos estamos dando cuenta es que los colores que predominan en el vestido de esta muñeca es el azul. Un azul fuerte. Y el rosa igual fuerte. Pero trae brillitos. ¿Ya vieron? Bueno, los brillitos sí se alcanzan a ver, evidentemente. ¿Cómo la ven? Y es un vestido largo, súper largo que le llega hasta el piso. Muy elegante. Con una abertura en la pierna. Ya saben, tipo Jessica Rabbit. Y eso me gusta muchísimo. Bastante. Y les digo, el vestido les llega hasta el piso. Es como una cola larga. Como una... Como si fuera una red carpet. Y vean los zapatos. Los zapatos también están bonitos. Son color rosas. Sí son rosas. O fuchsia. No sé. Pero me gustan bastante. Y vemos que trae las uñitas de sus deditos pintadas de rojo o rosa. No sé. Pero aquí se ve. Que están pintadas. Me gustan bastante. Son como colores que florecentes, ¿no? Y en la parte de adentro del vestido, vean. Por ejemplo, de aquí es azul. Y acá es rosa. Sí, es como florecente el color. A ver, niña. Uy, uy, uy. Y vemos que trae... Ah, no, no trae. Pensé que traía ropa interior. Pero no. No. ¿A poco no se ve súper elegante esta Barbie? Y... Para hacerla más elegante. Y les digo, como... Una tipo Jessica Rabbit. ¿Qué estoy haciendo? ¿Guantes? Color blanco. Vean. Guantes color blanco. Se ve súper padre esta mona. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Les late? ¿No les late tanto? Digan. Comenten. Opinen. Y... Su base. Su base. Su base también está súper padre. Porque es musical. Ya vieron. Es musical. Es completamente rosa. Con estas estrellitas azules. Igual rositas. Y trae... Bueno, esta es la otra parte de... Pues de la base. Transparente. Y se supone... Que es musical. Creo que ya no suena. Por el tiempo. Efectivamente. Ya no suena. Creo que ya se le acabó la pila. Se la voy a tener que... Cambiar. Más bien le voy a tener que poner pilas nuevas. Pero... Está padre porque... Es musical la base. ¿Ya vieron? ¡Guau! Ahí está. ¿Cómo la ven? La neta es que la Barbie... Me gusta mucho. 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 Pero... Ustedes... Digan. Comenten. ¿Qué piensan de esta muñeca? Bueno. Y en la parte de atrás... Viene pegado... El instructivo. De la muñeca. Y... Su certificado de autenticidad. Que aquí está. Que comprueba que la muñeca es completamente original y auténtica. Y dice que es del año 2008. Dice que es del año 2008. Pero pues... ¿Para qué lo quiero despegar? Ahí que se quede. ¿Verdad? Y ya sé. Ya me traumé con ella. Ya tenía ganas neta de mostrarles esta Barbie. Pero... Nunca es tarde. Así que espero que les haya gustado. Yo si fuera mujer... Así me vestiría. Como tipo drag queen. Pero no lo soy. Vean. Su cara está padrísima. Y el cabello. También está súper... Bueno. Está como un poco despeinada. Supongo porque está en la caja. Evidentemente la ropa se le puede quitar y poner. Pero para qué se la quiero quitar y poner. Así se ve bien. ¿Cómo la ven chicos? Chicas. Digan. Comenten. Opinen. ¿Cómo ven esta belleza de Barbie? ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan. ¿Cómo vieron? Esta increíble pieza de Barbie. La verdad es una de las Barbies que más me ha gustado por el tipo de colores que tiene la ropa. Estos colores súper chillantes, fuertes, florecientes. De esos que te pones y estás a tres cuadras y la gente te alcanza a ver y tú de mírame aquí estoy. Esos colores me gustan bastante. A veces me los pongo yo, a veces no porque siento que pues me veo mucho. Pero esos colores me gustan mucho, pero esos colores neta me gustan mucho. Por eso esta Barbie me gustó, pero sobre todo por la forma y el estilo del vestido que es tipo Jessica Rabbit. Súper bonito, elegante y sexy por la abertura de la pierna que la verdad se le ve increíble. Me gustó bastante esta muñeca. Está vestida así, evidentemente, para un cumpleaños, pero más bien es como para una alfombra roja, ¿no? Para una Red Carper. Eso me gustó bastante de esta Barbie y el maquillaje. El maquillaje también me gustó un buen porque a pesar, sobre todo de los ojos, chicos. Porque a pesar de que en la ropa son colores bastante fuertes, en el contorno de los ojos, como ustedes vieron, la verdad es que no. Son los mismos colores, pero en un tono mucho, mucho más claro. Y eso me gustó mucho porque la Barbie no parece payaso. O sea, me gustó bastante este contraste, ¿no? De los colores fuertes de la ropa, pero en la carita súper clarito, súper pastel, ¿no? Es rubia, como tiene que ser Barbie. Trae sus aretes que son estrellas y son aretes súper largos, súper grandes. Estas estrellas que están súper bonitas, colores que son plateados, ¿no? Iba a decir dorados. Y el peinado, el peinado está bonito, pero no sé si es porque ya tiene tiempo en la caja. Y como que se le hizo muy duro, no en esta parte, esta parte evidentemente, de todas las Barbies si están peinadas, están duras. Pero aquí está duro, no sé por qué. Es como si le hubieran echado laca o spray. Y no sé por qué. Pero bueno, de ahí en fuera la muñeca está súper bonita, trae guantes. Y bueno, un plus que tiene esta pieza de Barbie es que la base de la muñeca es musical. Yo se las quería mostrar, pero no suena. Ya se le acabó la pila, ¿no? Bueno, entonces, pues ni modo. ¿Ya qué le hago? Le voy a tener que cambiar la pila. Pero como son pilas, seguramente de esas de reloj, de juguete, de esas chiquitas redondas, se las voy a tener que cambiar. Porque esta mona ya no suena. Bueno, más bien la base ya no suena. ¿Qué más les voy a decir? Les puedo decir. Lo que les comentaba es que sí me dan ganas de sacarla de su caja. Bueno, o sea, de despegarla y ponerla aquí atrás en la vitrina. Pero no sé, me gusta mucho cómo se ve en la caja. Pero sí necesito, evidentemente, conseguir pilas para esta base. Digo, seguramente es como un cachito de la canción, supongo. Pero si ustedes la tienen, bueno, aquí comenten y digan. Esta Barbie ya tiene tiempo conmigo, pero apenas se las estoy mostrando. Y es una de mis piezas favoritas de Barbie. Esta Barbie salió en el año 2008. Así que chicos, ya tiene, no tiene tanto, pero sí ya tiene, no es reciente esta muñeca. Así que chicos, espero que les haya gustado. Yo como les dije, yo si fuera mujer, la neta, sí me vestiría así. Así de mírenme, aquí estoy. La tumba hombres, ¿no? Pero no lo soy y pues ni modo. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este videito. Si les gustó, ya saben qué es lo que tienen que hacer, darle like al video, suscribirse al canal, compartir el video, dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? También, ya que están suscritos, piquen la campana porque así activan las notificaciones. Y les avisa cada vez que se sube un nuevo video a este canal. Chicos, por favor, háganlo. Se los agradecería mucho. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy Iri Vela. Facebook, Eduardo Vela Actor. Es una página, chicos, por ahí nos vemos y nos escribimos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando besos, abrazos a papachos. Y recuerden que nos vemos la próxima.